Yo estoy viviendo muy rápidamente Estoy viviendo muy rápidamente Tengo 16 y eso lo hace diferente Perdón madre cuando he sido un inconsciente Sufrí todo el pasado pero brillo en el presente Estoy viviendo muy rápidamente Tengo 16 y eso lo hace diferente Perdón madre cuando he sido un inconsciente Sufrí todo el pasado pero brillo en el presente Ahora estoy bien, yo ya no pienso en nada Porque dejé a la chica que yo amaba Y su partida estaba que la lamentaba Le lloré por mucho más de dos semanas Y ahora estoy bien, gracias a mí estoy bien Porque me enfoqué en hacer las cosas bien Para mi madre el sustento poder traer Yo le prometo jefa que no fallaré Por mi familia sé que yo lo lograré Y los que no creen pues yo los callaré Con mi familia nadie se puede meter Que yo los mato aunque no lo puedan creer Y con mi ganga yo quiero enloquecer Llegar a ser lo que anhelamos ser Vivir de esto es lo que queremos hacer Y nuestros sueños los podamos obtener Gracias madre por poderme escuchar Y aceptar que su niño va a rapear Usted me quiere pero yo la quiero más Tú puedes Mario de todo eres capaz No te rindas que puedes dar pa' más Por todo parras loco vas a conquistar Que no te importe lo que digan los demás Que tú eres grande aunque no lo pueda notar Estoy viviendo muy rápidamente Tengo 16 y eso lo hace diferente Perdón madre cuando he sido un inconsciente Sufrí todo el pasado pero brillo en el presente Estoy viviendo muy rápidamente Tengo 16 y eso lo hace diferente Perdón madre cuando he sido un inconsciente Sufrí todo el pasado pero brillo en el presente Perdón madre cuando he sido un inconsciente